Nivel 9. De la Pumpeu al Mundo. Igual esta gente puede decirnos dónde se ha metido el farro. Yo voy a mirar por ahí. ¿Ha visto pasar a una persona disfrazada? Si Joan ha venido desde China a fotografiar el campus y no habla ni castellano ni catalán ni inglés. Pero tengo una idea. Joan está aquí de Erasmus y puede traducir del chino al alemán. Y Giuseppe, profesor visitante, traduce del alemán al italiano y yo al castellano. Pues sí que es internacional la comunidad Pumpeu. Viene gente de todo el mundo. Puedes apuntarte a clases de idiomas o hacer un Erasmus. Si Joan ha visto al farro coger el tram hacia el campus del mar. Pues sí que se te pegan los acentos. Únete a nuestra comunidad internacional. Haz la prueba de nivel de inglés de idiomas UPF.